Muy buenas noches queridos amigos, nos encontramos a las afueras del Estadio Hernando Cires para ver lo que hoy va a ser la previa del Tigre vs Oriente Petrolero así que acompáñenos para ver que dicen los hinchas atigrados 1950 marcaba el reloj y la fanaticada atigrada recién se aproximaba a comprar su entrada pero algunos, en su gran mayoría, son fieles en las buenas, en las malas y en las peores a su equipo Claro, si, ya listo para apoyar al Tigre ¿Cuánto gana hoy día el Tigre? 3-0 Dígame, buenas noches Buenas, ¿cómo está? Hoy día, ¿quién gana? Gana el Tigre, por supuesto ¿Quién mete gol? Yo quisiera que meta el Triberio y eso, Triberio y pros, que siga con su racha goleadora Gracias Buenas noches, ¿hoy día seguimos los delanteros? Yo creo que sí ¿A punta? Esperemos que sí ¿Cuánto gana? 2-0 por lo menos Por lo menos 2-0 Buenas noches, ¿desde dónde está bien apoyar el Tigre? Desde el alto ¿Cuánto gana? 2-0 Después de una bajada de la cúspide, notamos una leve desilusión de los hinchas hacia el Strongers No, yo creo que por los anteriores partidos, pero sería que animen nomás ¿Usted de qué equipo es? El Strongers ¿Hoy día gana el Strongers? Tenemos que ganar para no perder la punta El amor para el equipo viene desde la familia Chicos, ¿hoy día quién gana? 10 Strongers ¿Cuánto? 4-0 ¿Quién va a meter gol? Triberio y pros ¿Desde cuándo son hincha del Stronger? Toda la vida, pues ¿Desde familia? Obvio, desde el abuelo Desde el tatarabuelo ¿Ustedes son familia o amigos? Familia ¿Ya sé, papá y los hijos? No, mi primo y mi hijo ¿Hoy día quién mete gol? Obvio que Triberio Y también desde los más pequeños Yo soy fan del Tigre y que grande Tigre campeón Venir al Estadio Narno Siles y no probar sus delicias culinarias es un pecado Así que hoy decidimos probar los sándwiches de chorizo de Doña María, atigrada de corazón El Tigre tiene que ganar 3 3-0 Sí, tiene que Se gana hoy día Santa Cruz Tiene que ganar ¿Cómo con los cambas nos vamos a dejar? Tiene que ganar Somos del Tigre, venimos a apoyar al Tigre Que se sirvan, que vengan a servirse los ricos chorizos especiales Que vengan a comer todos los Tigres Ya con... Les cuento los que tienen, los que son del Tigre Con cortesía de personal, que pasen Aquí antes de entrar al partido nos vamos a servir un rico sándwich de chorizo Y apoyar a nuestro equipo